Caramelos de jengibre y limón Los caramelos de jengibre sirven de remedio para aliviar diversas afecciones respiratorias como la tos, disminuyendo la conocida flema causada por las congestiones nasales y la voz ronca. Ideal porque actúan de forma rápida y son un producto 100% natural. También brindan muchas energías a nuestro cuerpo, lo cual les sirve a las personas que suelen sufrir de frío. Mejoran y refrescan el aliento. Sirven como relajante o tónico muscular, perfectos para consumirlos antes de un viaje o en cualquier otra situación que genere mareos, desorientación o vértigo. Ingredientes 1 taza y cuarto de azúcar, 3 limones, 60 gramos de jengibre. Lo primero que deberás hacer es quitarle la cáscara y picarlo en cuadritos. En mi caso corté algunos con cáscara. Colocar en una olla pequeña el azúcar, el limón, aproximadamente 100 mililitros y el jengibre en cuadritos pequeños y llevar la olla al fuego. No moverlo. Esperar a que hierva. Una vez que hierva, se hace una espuma. En ese momento bajarle el fuego a un nivel mediano. Dejar que se vaya diluyendo el azúcar poco a poco. Es importante moverlo con una espátula o dedo mágico en distintos momentos para que no se peguen los trocitos de jengibre. A la vez que verás como los cuadritos de jengibre se hacen más pequeños. Estar pendiente para que no se queme el caramelo, porque si esto ocurre, el sabor del caramelo será amargo y esto no lo queremos. Poco a poco observarás que va tornándose un color dorado. Una forma práctica de ir logrando el color dorado es ayudarse con la pieza o instrumento para no quemarnos y le damos la vuelta a la olla fuera del fuego. De esta forma podemos lograr el dorado que nos agrade más. Para saber si el punto está logrado, puedes pasar una cucharilla metálica por el caramelo y si logras en ese momento ver el fondo de la olla, ya estará en el punto recomendado. Deberás tener listo el molde para caramelos y comienzas a llenarlos casi de inmediato porque el caramelo se endurece muy rápido. Con esta medida salen 36 caramelos. Puedes observar el bonito color dorado que quedó finalmente. Una vez fríos, los guardas en una bolsa transparente en el freezer, en mi caso porque me gustan los caramelos fríos. Otra forma de hacerlo es sin molde. Simplemente colocas papel parafinado y ayudada de una cucharilla vas haciendo los caramelos en forma de pastilla. En esta fotografía, el ingrediente no fue azúcar, sino papelón y al jengibre no lo picaron en cuadritos, sino que lo rallaron. Todo va a depender del gusto de cada quien. A mi me gusta sentir los trocitos de jengibre. Esperas a que enfríen y los colocas en un frasco hermético. Muchas personas le colocan un poquito de nevazúcar para que no se peguen entre ellos. Los caramelos de jengibre pueden durar hasta dos años como máximo, conteniendo sus propiedades de las cuales nos beneficiamos, siempre y cuando se mantengan bien guardados y en condiciones aptas, sitio oscuro y fresco. ¡Anímate a hacer tus caramelos de jengibre caseros! Son muy fáciles de hacer y permiten cuidar tu salud, sobre todo en épocas lluviosas y de frío. Corrige cualquier problema que sintamos en la garganta y evita los mareos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!